Y es un regalo legal. Con este lema hemos estrenado nuestro año escolar 2017-2018. Gracias a todos y todas. Nos tiene la alegría su presencia y su apoyo tan oportuno. En nombre de la Escuela Laura Vicuña y antes de abrir el hermoso evento que es por oro, queremos dar gracias por tantas cosas bellas. Primero a Dios que nos ha regalado el cúmulo de saludos. Hoy damos apertura a uno de los eventos más importantes de nuestro centro educativo, Escola Laura, con la cual exponemos nuestros conocimientos en práctica, con el fin de adquirir un aprendizaje significativo. Es un reto para nosotros los estudiantes explotar nuestro sabio. Gracias a todos y a todas.